Están sembradas las dudas sobre el futuro. Hay una loca armada, suelta por la ciudad y el padre de dos bebés chiquititos que lo están necesitando está preso. Te prometo que vamos a atrapar a Agustiar o a Mauro si fueron ellos los que te hicieron la cámara. Si no te pegué un tiro en la cabeza fue porque se me está ocurriendo algo. Y te necesito. Detesto decir que te necesito, pero te necesito. Quería visitar a un detenido. Sí, dígame el apellido. Dalton, Juan Dalton. Sí, recién lo acabamos de dejar en libertad. Mi amor, mi amor. Últimos capítulos. Este lunes a las 12 de la noche por Tilefe.